Arrancan las competidoras de la sexta competencia. Tiene retraso la número cuatro. Llego a Sassi Einstein, se queda en el último lugar. Salta rápidamente por el centro de la cancha. La número seis, Holly Catholic, a tomar la punta. Ataca por fuera, Angel Holiday, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero, por la parte interna, aparece State Forest. En el cuarto, Abigail Alden. Luego trata de movilizarse la número tres, Beat Award. Mientras que la número cuatro, Sassi Einstein, se ha quedado en la última colocación. Por fuera, Angel Holiday pasa a la punta. Se queda en el segundo, muy contenida, Holly Catholic. Al tercero viene pasando a la número cinco, Abigail Alden, la favorita. State Forest tiene problemas y se queda en el cuarto lugar. En el quinto, intenta meterse Beat Award. Mientras que la número cuatro, Sassi Einstein, está en la última colocación. 24-1, el parcial para los primeros 400 metros. Angel Holiday está adelante. Trae ventaja de dos cuerpos y medio sobre Abigail Alden, que pasó al segundo lugar. Holly Catholic queda en el tercero. En el cuarto, aparece Beat Award. Al quinto, la favorita, State Forest. Mientras que la número cuatro, la llegó a Sassi Einstein, continúa en el último puesto. 48-2. El parcial para la media milla domina Angel Holiday. Sigue la presión de Abigail Alden por la parte externa. Hace lo propio Holly Catholic. Ahora sí es movida y se va contra la puntera. Otra que trata de meterse en la pelea. Es la favorita, State Forest. Que trata de buscar un pase por segunda línea. Y desde el fondo hace lo propio. La número cuatro, Sassi Einstein. Pasó a la punta. Holly Catholic. Allá viene State Forest a tratar de comprometerla cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel. Holly Catholic en punta. State Forest. Y allá viene por fuera Sassi Einstein corriendo mucho contra la puntera. Holly Catholic se mantiene en punta. Ataca State Forest por la parte central de la cancha. Y por fuera el cuatro, dominando Holly Catholic. Con Kyle Frey insiste por el centro. El dos le lleva a State Forest. State Forest se está desplazando. Ganó el dos a State Forest. Segundo Holly Catholic. Tercero para el cuatro, Sassi Einstein. Cuarto para Beat Award.